hola estamos transmitiendo desde la rodadora en vivo para roda noticias yo soy gisela y tú eres estamos aquí en navegante virtual y vamos a hacerle unas preguntitas a él que te gustó de navegante virtual a sal y poseen vídeos aquí esto fue todo por nuestra parte mi nombre fue y cela y tú y decimos hasta luego ti papá y hasta él